¡Chavales! ¡Un árbol de la vida! ¡Venga! ¡Esto es mi queja de decoración! ¡No, no! ¡Venga, corre, chavales! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh, Dios! Bueno, bueno, venga, vamos, para arriba, para arriba directo. Bueno, no sé qué lag es este. Vale, voy a deciros cómo funciona esta base. Ok, entrad por aquí, entrad. Va a haber una puerta intermediaria. Entrad dentro. Entrad, los tres, los tres a la vez. ¿Pero qué estás haciendo tú disparándome? ¡Que entres ya! Te estoy disparando tu señora enterradora, tío. No me dispares mi enterradora. Aviso, ¿eh? Escúchame, para ya, ¿eh? ¿Seguro? Para ya. No, 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 escúchame. Te voy a pulsar, te voy a quedar sin ropa de espalda. Esto no lo tiene nadie. ¿Me ha escuchado o no? Es muy fácil. Escúchame, ¿tú vas a parar de disparar o no? Ya sabemos que estamos en Navidades, que de pequeño tú te habían pegado con un petardo en el ojo. Escúchame, escúchame. Para de disparar, para de disparar. Que de pequeño te han puesto un trabuco en la espalda. De eso, de petardo. Para ya. ¡Joder! Para ya, ya, en serio, tío. Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso. ¡Joder! Escúchame, vale. Esto es muy fácil. Voy a cerrar esta mierda. Vale, eh... ¿Qué me traeis? Decidme qué me traeis. Yo estoy en tu próximo de nada. A ver, os pongo esto. No, no, me rodean nada, no. Os pongo esta y esta. Vale muchísimo, pero que muchísimo, muchísimo rayo sol. ¡Uy! ¡Uy! ¡Claro, claro que sí! ¡Claro que sí! Mira, escuchame. No veo, ¿eh? No, no, no... Chavales, ¿se está riendo? ¿Se está riendo? ¡Claro que no estoy riendo! ¡A mi rompeespaldas por eso! ¡Estamos locos! ¿Te está riendo? ¿Te está riendo? Que pare ya, que pare ya, que pare ya. Llama a tu mamá. Llama a tu mamá corriendo. Que te ha apagado con un chanclazo a la espalda. Va a invocar al diablo, ya verás. Va a decir, ¡Diablo, te invoco! Que va a salir tu madre. Venga ya, te he dicho que venga. ¡Vamos a ver! Muchos youtubers por ahí, pero no hacen ni una mierda con los... Venga, te he dicho que venga. Mira, me soltáis todo vuestro inventario. Una cosa. ¿Cómo que un mes sin venir aquí? Yo me he fiado de vuestra palabra. Me he cagado en vuestra cabeza. ¿Qué me estáis contando? A ver, que pargelones, que son unos pargelones. Vamos a ver. ¿Cómo que... Parece... La risa de este parece la de un Pokémon, tío. De un Pokémon a dos. ¿Pargelones? ¿Pokémon? ¿Cómo, cómo? ¿Qué pargelones? Os estoy llamando... Os estoy llamando... Scammers aberrantes. A ver, escúchame. A ver, cabeza... Escúchame. A ver, cabeza pelagornis. Cuerpo do Edicurus. Ven, venid pa' acá. Venid pa' acá, os he dicho. ¿Qué me ha llamado? Cuerpo do Edicurus. Si no, ¿qué sabe lo que es? Pregúntale a lo que viene siendo el calavera, tío. Ah, ya está, tío. Vamos a ver. ¿Me vais a soltar eso o no? ¿Me vais a soltar o no me vais a soltar? Venga, lo voy a expulsar, tío. Voy a coger la arma. Voy a coger la arma. Os expulso, ¿eh? Como no me sueltéis inventario, mira. Venga, va. Lo voy a poner más tocho, ¿eh? ¿Qué me dais por todo esto? ¿Qué me dais? Todas monedas. Venga, ya, 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 ya. Quiero ya, quiero ya. Quiero ya si no me piro. Lo cojo todo y me piro. Quiero ya, 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 ya. Estoy ahora mismo a morpirarme, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Ya. No, no. Los tralave, los tralave. No, 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 no. Que pargelones que sois los tralave. Quiero que me soltéis. Armitas, loco. No, eso, 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 eso no es válido. Pero soltadme más cosillas, ¿no? O cómo va la cosa. Más, 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 más cosillas. A ver qué tenéis ahí, ¿eh? Ojo. Mmm, nice. Vale, 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 vale. Entonces tenéis eso, ¿no? Este es todo mi inventario. Vale, yo os voy a decir, yo os voy a decir, yo os voy a decir exactamente qué es lo que tengo. Atento, ¿eh? Os voy a decir. Decidme vosotros cuántas armas hay ahí, más o menos. Vale, ni menos. No, no, más o menos, no. Miradla todo. Ahí está, ahí está. Y mirando, y mirando, y mirando. Prácticamente como... ¿Qué? ¡No! 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 ¡Eh! ¡Me he salvado! ¡No! ¡No! ¡Chavales! ¡Me he caminado! ¿Qué ha pasado? ¡Me he trasarmado! ¡No! ¡Salí, salí! Van a aparecer todos aquí. Creo. ¿Dónde están? Construye. ¿Cómo que construye? Hostia, hostia, hostia. ¡No! ¡No! ¡Las pillo, las pillo, las pillo! ¡Las pillo, las pillo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Feliz Navidad, Nadine! ¡No! Ahí se quedan, ahí se quedan. ¡No, no, no! ¡No lo pude cogir! ¡No! Acabo de crear un árbol de Navidad de Scammer. ¡No! ¡No! ¡Ya tengo árbol de Navidad, nada más, tío! ¡Ya tengo árbol de Navidad! ¡He recuperado las mías! ¡Y ya tengo árbol de Navidad, tío! ¡Ahí se quedan! ¡Que no, que no! ¡Que no lo intenten! ¡Chavales! ¡Un árbol de Navidad! ¡Venga! ¡Esto me deja de decoración! ¡No, no! ¡Venga, corre, chavales! ¡Corre, corre, corre! ¡Venga, aquí hay un arma! ¡Los calabazas! ¡Hostia! ¡Hay más armas aquí abajo! ¡No, no, no! ¡Están cayendo todo aquí! ¡Están abajo! ¡Están abajo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Vení, vení, vení! ¡Dostré, corre, corre! ¡Están aquí! ¡Están aquí! ¡Están cayendo todas! ¡Están cayendo todas! ¡Ahora estoy encerrado! ¡Oye! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Me ha salido mal, me ha salido mal! 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 ¡Porque me estoy arriba, chaval! ¿Qué os pasa? ¿Qué os pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo qué me alegro? ¡Se ha quedado fuerte, madre! Estoy demasiado mareado. Sí, sí, estás mareado, ¿no? Estoy demasiado mareado. Escúchame. Pero, ¿en serio? Vale, mira, mira por aquí, mira por aquí, mira por aquí, por aquí, por aquí. ¡Oepa! ¡Torero! ¡Bailando con los nuevos! ¡Oh, y Navidad puede ser molesta! ¿Qué os pasa? He cerrado los dos ratones. Bueno, mi nuevo árbol de Navidad. Te falta uno, ¿no? ¿Dónde está ese uno, tío? ¿Dónde está? ¡Hostia, cuántas armas hay aquí, madre mía! ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis, chavales? ¿Todo bien? Maldito conejo de mierda, tío. Bueno, hay unas cuantas armas ahí, tío. Bueno, yo ahora mismo tengo espacio. Bueno, tengo un poquito de espacio, ojo. ¡Ay, mire, mire, mire! ¡Qué cabrón! Voy a coger el resto, que este la está cogiendo todas, tío. Anda que no. Anda que no. Se te olvida siempre uno. Anda que no. Nada, pero ya estáis cogiendo ya todas, tío. Yo lo siento, pero... Voy a dejar más las más difíciles las voy a dejar ahí. ¡No, que ahí ya no se llega! ¡No! ¡Ratón! ¡Ratón tu padre! Joder, es masqueroso. ¿Ahora qué? ¡Muchas armas se van a quedar ahí! Bueno, igualmente ya tengo mi árbol de Navidad. ¿Qué? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿No os gusta vacilaros? ¡Sú sacalo, que no tengo conejos! ¡Mete esto aquí! ¡Sú sacalo! ¡Mete esto aquí! A ver, ¿dónde está el que falta, tío? ¿Y el que falta dónde está? No sé, se te olvidó romper más rampas. Sí, pero ¿dónde está, tío? ¿Dónde está? ¡Me voy a pendejo, tío! ¿Dónde está el ratoncillo listillo de aquí, tío? ¿Dónde está? ¡Hijo de su madre! ¡Que ha saltado de arriba del toro! ¡Hijo de su madre! ¿Qué dice, qué dice, qué dice? Bueno, pero igualmente me he llevado armas, ¿sabes? Bueno, pero sacanos, ¿no? Pero ve, saca. ¿Vosotros quedáis ahí? Saca, entra adentro, que el frente uno... Vale, y te doy todas las armas que he cogido. No, nada, nada. Sí, sí, sí. Le voy a vacilar a tu padre. Bueno, pues ya está. ¿Cómo? Ya está. Escúchame. ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Que mire dónde? ¡Que mire! ¡Mira arriba, mira arriba! ¡No, no, que ha cogido todas las armas! ¡No! Se me olvida uno. Enterrame, va. A ver si me confesco. No, venga, vamos otra de a tú y yo. Vamos otra de a tú y yo. Venga, va. Venga, venga, métete. Pero con permisos, ¿eh? Venga, vale, sí. Entra, entra, entra. No, otra de. A ver, a ver. ¿Cuándo me detrás? ¿Quieres recuperar tu arma o no? Marejo, asqueroso, dame permiso. ¿Quieres recuperar tu arma o no? Venga, vamos, atrapado. A ver, os voy a poner aquí una ventana. Porque os podéis mirar uno al otro. Echaos de aquí. ¡Tío! A ver, os voy a poner. ¿Pero cómo no miramos nosotros si tenemos escalera? Mira, mira. A ver, habla entre vosotros. Ahí está. Mira la escalera esta. La quita. A ver, mira. Habla entre vosotros. No vemos nada porque la ventana no la has hecho en el medio. Por eso, primero. Venga, pasa, pasa tú, pasa tú. Pasa. Don Conejito. Habla, habla con tu amigo. Habla con tu amigo. Ha sido atrapado. Como muestra. Es que siento, no sabe ni con tú. ¿Qué, qué, qué? No sabe ni con tú. Venga, va, va. Habla, habla. Mira, mira la ventana. Ahí está vuestro amigo. Está atrapado. ¿Qué os parece? Bueno, escúchame. Ya que soy la mafia scammer, bueno, he quitado una armita que es suculenta. Ve, nivel de 130. Ni tan mal. Uh, está vuestro, loco. Ni tan mal, eh. Una cuanta entrenadora. Y la verdad que contentísimo. A ver, una cosa. Vosotros antes me estabais gastando mi arma, ¿no? Vale. Pues ahora que sepáis que yo voy a gastar la vuestra. Mira, por ejemplo, esta. Es 130. Mira. ¡Uh! ¡Pum, pum, pum! Venga, vamos. Tengo tu entrenadora, eh, pringao. Mi entrenadora la ha soltado. ¿La ha soltado la yo, enteradora? No. Sí, yo la tengo aquí. No, pues la tengo, eh. Compruebalo, comprébalo. Compruebalo, eso. Mirala, se la he cogido. Está aquí, se la acabo de poner en el inventario, loco. Está aquí. A mí no me engañas, eh. A mí, esa es otra entrenadora. A mí no me engañas. Bueno, aquí se ha quedado. Mira, mira, mira el ratoncillo listo. Se ha quedado callado. Mira, mira, mira como la posición. Me dice, pero escúchame, escúchame. Me dice, ¿no eres capaz de atraparme? Vamos a otra idea. Y de cien. ¡Raja! ¿Cómo te has quedado? Escúchame, a ver, a ver. Os voy a decir una cosa. ¿Queréis salir de aquí o no? Sí. El pase cuesta 5 armas 130. Si no, expulso y me quedo con todas vuestras armas. Así de simple. Que son bastantes, por cierto. O 1000 de rayos sol. Vosotros decidís. 1000 de rayos sol. No, tío, pues estoy tu modeada y ya está, ¿no? No, 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 no. Mi modeada ya está. No, sois scammers. Vale eso. Sois un sc... No, vale eso. Sois scammers. Y punto, tío. Sois scammers. Eso es lo que soy. Bueno, cuatro armas y un stack de rayos te vale. Venga, va, va. Vamos. Vaya, dos cada uno. Y yo solto 100 rayos. Pero si me ha dejado sin nada. Si me ha dejado sin el conejo. Ah, que te has caminado el puto este. No, no. Echadle la culpa a vuestra, amigo. Mira, está mirando desde ahí. Mira, no puede hablar. Mira, está ahí. Escúchame, está marginado ahora mismo. ¿Por qué? Porque decía... No, no, no me atrapas. No, no. Vamos otra vez. Le digo... Vamos otra vez y me cierro ahí. Vale, va. Venga, acércate. Acércate. Venga, va. Abre, abre, abre. No, no. Abre tu padre. Primero acércate. Acércate bien. No, acércate. Mira, 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 mira. Estoy gritando. Acércate, acércate. Deja la arma y acércate. No, no, no. Le va a vacilar a tu padre, tío. No, no, no. Ya no trajeo contigo. Voy a coger la miel y te va a tomar por saco. Ah, suelta ahora o nada, tío. Escúchame, ¿cómo que tranquilo? Que le suelte la arma ahí ahora. Suéltala. Mira, le va a vacilar a tu padre, eh. Venga, suelta la arma. Hace la guilucho a tu padre. Escúchame. Ya la última vez. Si no, te expulso. Ya, ya, en serio. Venga, va. Tres, acércate. Venga, voy a abrir. Voy a abrir en tres. Acércate. Voy a abrir en dos, en uno. Y abierto. ¿Qué pasa, tío? La bajada me tío. ¿Qué pasa? Tú, tío, le he estrenciado. Le he estrenciado. A ver, voy a abrir. Seguimos a estudiar los siguientes. Luego vamos a esconder a ver, ¿vale? No, 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 no. Oh, no tengo espacio. Bueno, escúchame. Ya que estáis por aquí, os voy a quedar... Os comento. Os voy a quedar aquí encerrados durante, no sé, una semanita aquí en mi cárcel. Ahí estáis los dos. Os abro una ventana. Bueno, ahí no. Ya vuestro amigo está en la otra parte porque hay armitas. Ah. ¿El qué, el qué, el qué? Mira. Es que, y de hecho, os voy a poner la arma en vuestra cara para que sufráis. Para que sufráis, ¿sabes? Bueno, para haceros sufrir. A ver, a ver, ¿cuál era? Esta, por ejemplo. Esta. Esta. ¿Qué más eras, tío? Esta, y me llevo esas tres de arriba. Y otra otra vez. No. No. No tengo ganas, ¿por? ¿Por? Cierra y abre. No, no. Cierra y abre. Sí, sí, para que traspase, ¿no? Tonto no soy, ¿eh? Casco de escámer, de verdad, ¿eh? Bueno, os voy a dejar estar aquí como consuelo y ya está, me voy. A ver si entras más escámer. Bueno, hoy escámero. A ver, me voy a poner esto por aquí. Lo va a ser horrible. Tío. Sáquenlo de aquí, tío. Que me siguen hertando. Que llevamos 20 minutos. Sí, yo he dicho castigados más tiempo. Que 20 minutos. Sáquenlo de aquí, tío. Que llevo demasiado rato. Tío. Me devuelven las armas. No me puedo ni alimentar de las armas de los niños. ¡Epa! No, que me he caído. Bueno, escuchadme. Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Vosotros habéis perdido el arma. Estoy abajo. Me he caído abajo del todo. Pero he estado buscando vuestra dignidad y no la he encontrado. Entonces, no sé, tío. Yo iré a por vosotros en más ocasiones. No sé. Porque sois unos escámer. Nada más que deciros. Tranquilo. Pero sácanos de aquí, ¿no? Al menos. Que llevamos ya, tío. No tengo que comer ni nada, tío. Venga, venga. Es que ir a jugar Tetris. Os va a sacar vuestro padre. Invocad vuestro padre y os va a sacar él. Venga, hasta luego, cracks. No. ¡No! ¡No!